Salón San Valentín. ¿Tienes una fiesta y no sabes dónde hacerla? El Salón San Valentín está a tus órdenes en la calle Diálogo, a unos pasos de la Plaza Vieja. Un salón para tus fiestas y reuniones familiares, con capacidad para 13 mesas, con mantelería y todos los servicios de primera calidad. Puedes pedir informes o reservar al número 44 34 60 71 91. También se renta para servicios funerarios. Llámanos y te atenderemos con gusto. Salón San Valentín.